Bueno, esto es Cocinando con Betty. Betty, ¿cuál es la receta del día? Hoy vamos a hacer atomogramo con molécula gramo al abogadro. No, Betty, nos aburre eso. Al abogadro. Al abogadro. Ok, primero se toma el número 6.023 por... no es importante, por 10 a la 23 a la 23 entonces tomas el número Están, 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 cuatro veces desde aquí, cuatro veces desde el principio. Cortes comerciales. Bueno, así como se prepara y así como le deben de hacer. Eso fue todo. Nos vamos.